Música Familia, muy buenos días, bienvenidos a tu día en un programa sumamente especial porque estamos celebrando con Durango sus 452 años de fundación y nos unimos al inicio de nuestras bellísimas fiestas de la ciudad Así es, Elo, muy buenos días tengan todos La Feria Nacional Durango Villista 2015 ya inició y hoy es el primer domingo de feria Así que por favor prepárense porque en punto de las 10 de la mañana se llevará a cabo el tradicional desfile Exactamente, más adelante estaremos platicando de todo lo que vamos a poder ver en este gran desfile de feria Estén muy pendientes, en una hora más arranca en esta grandiosa versión 2015 Así que no se despeguen para darles todos los detalles Y mientras tanto queremos invitarlos a dar inicio a este programa con una excelente sección porque seguimos fomentando el hábito de la buena lectura Esta es la colaboración telonera de nuestro domingo comentando un libro Vamos a verla El departamento editorial del programa Tu Día toma la recomendación de Criteria Club de Lectores México El libro Hijos Gay, Padres Heterosexuales del autor Richard Cohen Quien desde su propia experiencia personal vivió la transición desde la homosexualidad hasta la heterosexualidad Se propuso ser estudioso del tema, siendo ahora psicoterapeuta y educador en el campo de la reorientación sexual El libro propone un plan completo para los padres de familia que son sorprendidos por un suceso inesperado Su hijo siente atracción hacia el mismo sexo A criterio de su propia experiencia y de los estudios realizados Una buena parte se encuentra en visualizar las causas en situaciones emocionales no resueltas desde la infancia y adolescencia El amor incondicional de sus padres incluye un recorrido por la infancia del pequeño para recrear y sanar La relación paterno-filial está en volver al pasado en familia Bajo el poder del perdón, del amor incondicional Refuerza los lazos de la vida familiar y el respeto entre sus miembros Richard Cohen, después de su experiencia de reorientación a su original sexualidad Le dio pauta para entrar al mundo de la afectación de las malas relaciones matrimoniales Habilidades de la comunicación, formación de padres y curación de adicciones y de abusos Con amplios estudios como la licenciatura en psicología de la Universidad de Boston Goza de grandes experiencias en la rehabilitación de familias dañadas Niños que han sufrido abuso y grupos de apoyo Adicional a este libro, el autor ofrece el libro El hogar de Alfie Un libro ilustrado para niños que aborda varias causas que pueden provocar la atracción por las personas del mismo sexo Publicado en inglés, alemán y polaco Una recomendación que como siempre le invita a fomentar la buena lectura, el aprovechamiento, la preparación y la retroalimentación de un buen libro